que tal amigos bienvenidos al huerto de los yayos nuevamente ahora vamos a ver la segunda parte de nuestro video de las guayabas bueno nuestros amigos de guayaba ya germinaron y exactamente las pusimos el 28 de julio dos meses después están así y ahora pues vamos a trasplantarlas vamos a ver y para el trasplante voy a ocupar estas bolsas de cultivo en estas vamos a pasar cada en estas bolsas de cultivo vamos a pasar cada arbolito de guayaba que nos ha germinado entonces vamos a ver lo bueno de esto es que agarramos tierra muy blanda entonces no tenemos tanto problema de sacar todos nuestros arbolitos listo listo aquí están todos fuera y ahora y los vamos a estar sacando tratando de dañar lo menos posible las raíces aquí está lo siguiente nuestra bolsa la vamos a sembrar en el centro hacemos hacemos un hoyito para ahí trasplantarla ya quedó ya quedó ya está trasplantada y vamos a hacer lo mismo con todos recuerden que después de cada trasplante tenemos que hacer un buen riego y conforme vaya creciendo la plantita vamos a ir rellenando nuestra maceta muy fácil muy sencillo y muy práctico háganlo espero los comentarios y listo ya tenemos nuestras guayabas trasplantadas ya cada una en su maceta ahora pues es cuestión de esperar otro un par de meses más que estas crezcan y ahora si ya las pasamos a su lugar definitivo espero les haya funcionado espero que lo hagan y si ya lo hicieron pues cuéntenme sus resultados por favor nos vemos en el próximo video tutorial saludos desde el guato los yayos